¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Eeeeh! ¡Pasa Grex! ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis en el día de hoy? Espero que estéis muy bien. Bueno chavales, hoy venimos con un vídeo ya que ha sucedido algo dentro de la comunidad fitness que la verdad se ha hecho bastante viral y es el levantamiento que ha hecho Larry Wills a una sola mano con un strap en peso muerto que vamos a ver ahora mismo. Como bien veis chicos esto ha sido el levantamiento y esto ha sido lo que ha sucedido. Tenemos a Larry Wills intentando hacer un levantamiento con una sola mano en peso muerto y casualmente el strap se rompe. De tal manera que vemos a Larry Wills volar de espaldas contra el suelo y esto al parecer se ha hecho bastante viral y como bien sabéis dentro del fitness podemos encontrar como la gente prácticamente día a día busca cuál va a ser el próximo viral. ¿Qué puedes hacer delante de la cámara que luego no quiere decir que sea cierto para que impacte en el público y al final pues ganar más repercusión más seguidores y darte más a conocer. Esto está a la orden dentro del fitness pero en general dentro de internet dentro de las redes el buscar impactar al público de alguna manera para sacar vídeos virales y muchos de ellos detrás de todo esto pues pueden no ser verdad. Entonces chicos hoy vengo a demostraros como este vídeo podría no ser verdad más que nada porque yo no lo sé a ciencia cierta pero sí que os voy a demostrar cómo podría estar manipulado y cómo esto podría ser totalmente falso. Y como siempre es que me preparo los vídeos de puta madre siempre. Voy a ir a por el material. Pues nada chavales ya estamos por aquí con el material para mostraros de qué estoy hablando. Bien lo que yo pienso que ha sucedido directamente voy a comentaroslo es que vosotros cuando os ponéis el strap ¿vale? Voy a hacer una demostración cuando vosotros os ponéis esto cuando os ponéis el strap digamos que aquí es de donde tira ¿no? Pues que creo que es lo que ha sucedido pues básicamente que han cortado el strap de tal manera que cuando tú vas a hacer el levantamiento directamente esto se rompe. Larry Will se ha levantado 300 kilos. ¿Cuánto? ¿Cuánto de esos 300 kilos se ha podido llevar el strap? Estamos hablando de que son muy pocos kilos y más viendo este vídeo que os voy a dejar a continuación de cuánto pueden llegar a soportar unos straps. Evidentemente no son iguales que estos ¿vale? Seguramente sean más resistentes pero podéis haceros una idea de lo que os estoy hablando de lo que os vais a dejar de hacerllo. ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si realmente le ha pegado un corte En este vídeo que os voy a mostrar Que es cuando se rompe el strap Para que os hagáis una idea Estaba de esta manera Fijaos 150 kilos Y el strap se rompe Así Antes no se rompía O sea, con esto Un poquito menos lo estuve haciendo Y tampoco se llegó a romper Se llegó a romper ya con 150 kilos Y el strap así Incluso yo diría que un poco menos Y sí, lo he roto porque el otro ya está roto Por lo tanto No vale Entonces, para mí estas son las razones Por las que creo que El levantamiento del Harry Wills Es falso Está ya, digamos, pensado Para que suceda de esta manera Ya que, como os digo Nadie ve realmente Cómo está la condición del strap Simplemente ya sale de Harry Wills Con lo que viene siendo El brazo enganchado Y hace el tirón para arriba Y casualmente Se rompe Y está grabado Y lo sube a internet Es que esto Vosotros, fijaos Haciendo mil de fuerza Es que no se rompe Es que Es que esto es durísimo Es que esto es el infierno, chavales Es que esto No penséis que esto es aquí No, no Es que esto aguanta muchísimo peso Y nada, gente Que se me ha gastado La batería de la cámara Así que bueno Tampoco hace falta Que me veáis la cara Para acabar el vídeo Como digo El levantamiento del Harry Wills No sé si es cierto O no es cierto Lo que sí Os quiero mostrar en este vídeo Es cómo se puede manipular Un vídeo, ¿vale? De tal manera Que te beneficies de ello Para sacar repercusión Cuando en verdad Pues es totalmente falso Fijaos Todo lo que yo he tenido Que cortar el strap Para que con 150 kilos Se rompiera Estamos hablando Que con 300 kilos A nada que le hagas Unos pequeños cortecitos A ambos lados Seguramente Se pueda conseguir Un efecto Como el que tuvo El Harry Wills Así que me gustaría Saber mucho Vosotros en los comentarios Qué opináis Y sobre todo Que compartierais el vídeo Para que más gente También lo vea No olvidéis de dejar Un buen like en el vídeo Chicos Suscribíos al canal Sobre todo Muy importante Lo agradecería de verdad Si os ha gustado el vídeo Si os gusta el canal Que os suscribáis Nos vemos en próximos vídeos Estoy fuera Peace